hola qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo este les voy a darle continuación a lo que ya había acordado en un vídeo anterior que es crear un portal cautivo con pbsense lo voy a crear tanto de manera sencilla como de manera un poco más institucional o empresarial porque pues bueno pbsense más adelante se los voy a explicar bien pues tiene esas modalidades no y la verdad lo he probado y ha funcionado este correctamente con algunas pruebas que he realizado entonces lo que voy a hacer es instalar precisamente la máquina virtual que después bueno voy a pasar a una máquina real en todo el entorno no entonces bueno yo voy a utilizar que mu que es un kbm este más nativo ingenio linux que ocupa menos espacio que virtualbox y que bien web que siempre están presentes este se haga o no la virtualización entonces me voy a ahorrar un poco de recursos lo que voy a hacer es pues bueno crear la máquina virtual aquí este gestor de máquinas virtuales este de hecho aquí lo ven gestor de máquinas virtuales es este un gestor este como genérico en este caso yo yo estoy utilizando que muy para emularlo y que muy pues se utilizan mucha línea de comandos y todo eso pero lo voy a hacer visual no es ustedes pueden utilizar virtualbox este bien word player este bien word workstation y cualquier otra máquina virtual no como citrix este desen entonces este bueno aquí lo voy a hacer no voy a crear la máquina virtual en una máquina física es igual no nada más tienen que que simular que simular el entorno entonces lo que voy a hacer aquí por ejemplo es este una instalación a través de un iso aquí ya tengo este mi pfsense aquí voy a poner que es un este un freebies no es necesario es nada más para identificar el tipo de sistema operativo y bueno para que lo llevemos ahí a cabo no voy a asignarle de memoria ram 2048 megas que son dos gigas un cpu voy a habilitar el almacén abierto virtual en este caso en la máquina real donde lo voy a importar si la han visto han visto mis vídeos pasados de pfsense yo tengo una máquina con 16 gigas de disco duro es un disco duro de hecho de estado sólido entonces este pues pues les sobra no porque pfsense se instalan en menos de un giga y medio entonces este pues les sobra y toda la paquetería que vamos a utilizar este pues nada más ocupa otros otros 500 megas no entonces es muy poco no los locos son los que ocupan más espacio pero bueno eso ya los veremos más adelante entonces nada más le voy a asignar 10 gigas para no no ocupar mi disco el nombre pues bueno le voy a poner aquí este pfsense portal cautivo personalizar configuración yo creo que si vamos a darle finalizar para en este caso agregar lo que son algunas algunas características que voy a agregar dos interfaces de red esta la voy a eliminar porque no me sirve una una red este virtual en este caso lo que voy a hacer es agregar una una red física que en este caso va a ser a través de la red cableada en debien desde debien 9 hubo un toque no es de 17 me parece que el 16 también ya empezaron a cambiar aquí las reglas de cómo manipular las tarjetas este ethernet y lan entonces lo que voy a hacer es utilizar esta como sé que es una red lan de hecho voy a utilizar la cableada como puente entonces se identifica por ser enp que es algo así como ethernet network network port el número que le asignan pues ese ya es este muy genérico y las interfaces inalámbricas son estas las que empiezan con wlp que son como wireless port entonces pues así va esta esta cosa no vamos a crear dos redes ethernet en modo puente y que tengan mac diferentes recuerden que en en vídeos anteriores yo les había comentado que pfsense utiliza debe de utilizar dos puertos físicos entonces en este caso los estoy simulando que de hecho la máquina donde tengo pfsense y los tiene son puertos físicos ethernet a 10 100 entonces creo que si tengo una de 10 100 y otra de 10 100 y 1000 que bueno es gigabit entonces pues bueno así está no podemos agregarles características pero ahorita no me voy a meter en esto simplemente que sea así sale entonces ya tengo aquí este el cd rom que va a tener mis dos este nick o network interface communication no mis dos redes ethernet no necesito nada más entonces de hecho para vídeo este no necesito mucho entonces éste sólo va a quedar así vale la descripción y todos ustedes se la pueden agregar el tipo de bios este pues no voy a utilizar otro y pues ya queda todo aquí listo no vamos a iniciar la instalación ahí crea la máquina virtual y arranca entonces como vemos ya está empezando aquí este piepsense a arrancar ahí vamos a esperar un momentito la instalación no se tarda nada de hecho se minimizó el tiempo se minimizó el tipo del menú en piepsense para la instalación de freebsd que es el que nos va a dar la pauta nos va a dar el soporte para tener este nuestro sistema de router como les decía ustedes pueden utilizar bien web virtual box en este caso bueno en el mío es que muy el cual otro hay sen también es un un este un virtualizador muy potente porque utiliza un hypervisor que ayuda a que se haga un pastraute todos los dispositivos más nativos pesa un poquito más pero no tanto como como este virtual box ni nada de eso yo estoy utilizando aquí de habían 10 entonces este pues va a ser mucho más rápido no entonces bueno aquí me dicen que bueno ya esté los derechos de piepsense de la distribución en este caso pues hay una empresa detrás de ellos que es netgate no que es la que la mantiene entonces vamos a aceptar vamos a instalar vamos a seleccionar el teclado que de hecho no importa mucho yo sí lo he utilizado este pero realmente no importa yo le pongo aquí el español con acentos de hecho lo seleccionó presionando enter y ya lo tengo aquí en la lista pero realmente no sirve o sea freebsd como viene muy nativo para meter línea de comandos y todo eso pues no necesito la eñe no necesito más puntos este puntos flotantes ni nada de eso ni otros caracteres este que lo que lo amerita no entonces bueno voy aquí a darle continuar voy a hacer la instalación guiada que es en automático va a crear de hecho una partición de del 10 por ciento de el disco para crear un una memoria swap en este caso pues si conviene no entonces ahí ya crea las particiones empieza a extraer y a instalar entonces esté y verifica todo es muy rápido de hecho a pesar de que yo tengo disco de estado sólido como donde donde ahorita lo están viendo en un disco mecánico es casi igual porque este les digo que es muy este está muy minificado el el sistema operativo de pfc que en este caso es freebsd y pues la aplicación también es un poco más este ligera no entonces pues si vieron la imagen y sorpresa 300 megas y al expanderse se expande como en un giga y cachito no entonces bueno aquí ya terminó la instalación dice que si deseamos hacer modificaciones manualmente le digo que no y ahora procedo a reiniciar vamos a ver si no inicia con el disco este el hizo nuevamente si no lo tendremos que votar manualmente si está iniciando con ano si ya está iniciando con el disco duro entonces como ven está muy rápido la instalación de hecho en una máquina normal ustedes pueden llevar menos de 10 minutos 5 minutos a lo mucho entonces esté prácticamente ahí ahí está no ahorita no estoy conectado con red cableada les comentaba que estaba con red inalámbrica entonces este no va a haber problema no vamos a configurar nada pero lo vamos a dejar pre configurado como es esto bueno ahorita va a iniciar a detectar todos los dispositivos y nos va a preguntar cuál es la interfaz lan y cuál es la interfaz one en ocasiones ahorita en esta versión de pfsense ya lo detecta de manera manual ya los asignan automático pero lo podemos cambiar y ahorita se los voy a mostrar de hecho ahorita ya por lo que veo ya me lo detectó en automático cuál es la interfaz one y cuál es la lan porque este muchos desarrolladores a lo mejor tienen sus tarjetas físicas y a lo mejor la one la asignó la tarjeta gigabit y a la lan la tarjeta este a 10 100 y pues puede ser al revés no para que tenga más iteración yo por ejemplo ya les recomendaría tener gigabit porque pues bueno ya los proveedores de internet ya pueden dar este hasta los caseros o de pequeñas empresas pueden dar hasta 200 megas y todo eso no si ustedes se lo ponen a una tarjeta a 10 100 200 megas pues va a ser un cuello de botella y nada más les va a dar 100 no entonces aunque ustedes en el speed test lo prueben en el fast.com lo prueben si les va a dar los 200 pero en realidad si les va a ser un un pequeño cuello de botella no entonces este es mejor que tengan gigabit ya en en todo no y bueno ya ahí como ven finalizó toda mi instalación lo asignó manualmente y por ejemplo aquí vamos a haber vamos a ver si podemos sacar esta vamos a ver las interfaces de red nada más para que ustedes vean aquí la dirección mac aquí esta tarjeta es como si fuera la primera que en realidad no tiene no importa mucho el orden pero por ejemplo vamos a poner esta como principal que es la c900 y vamos a ver aquí en piepsense en piepsense perdón aquí debería de ser acá vamos a ver la asignación de de interfaces entonces alguien aquí no era a ver era quien la número 1 como ven ahí la c900 les muestro el ratón aquí está en la primera la tomó como one la es la m 0 y la m1 es la segunda interfaz no que de hecho ahí me está haciendo un puenteo y me está tomando físicamente en mi red aquí está miren f no cf de 2 cf de 2 vale yo me conformo así con esto ya si los quiero cambiar lo puedo hacer en la parte de aquí abajo este cambiar las interfaces entonces por ahorita como son dos no me importa el orden no me importa este cual sea la maestra cual es clava no por digo está mal dicho eso pero lo pueden manejar así pero pues ya quedó ahí este la pura instalación de piepsense espero les sirva y este y como les comento lo pueden hacer en cualquier máquina virtual siempre y cuando sean dos tarjetas de red en modo puente para que así se puedan canalizar lo que vamos a hacer después vale igual pueden instalar otras tarjetas de red si ustedes tienen un piepsense donde tengan dos o más tarjetas de red también nos pueden configurar porque les voy a explicar cuál es la función original del portal cautivo no entonces nos vemos en el próximo vídeo y vaya lo que vamos a hacer ahí